Música Quiero volver contigo, donde nací. Música Quiero escuches el canto de la chicharra. Toma la hoja en una piragua, en una siesta de ñangotí. Música 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 Mi tierra se llama Formosa, que es la frontera más hermosa. Música 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 ¿Dónde estás, dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Te has metido entre las plantas y los jucos del estero, yo te busco en la canoa de mi sueño, canoero, y las plantas, bombero y los jucos, ¿dónde estás, bombero, dónde estás? ¿Dónde estás, bombero, dónde te fuiste, duendecito con sombrero? ¿Dónde estás, dónde te fuiste, duendecito con sombrero? ¿Dónde estás, bombero, dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Gracias. Gracias. Señora, si...